hola que tal amigos como están bienvenidos a otro vídeo pues hoy voy aquí con Ike Ike what's up? I thought you forgot how to do the intro but I stopped and then I do it again so ahorita vamos a grabar el parque antes que nada quiero mandar un saludote a mi amigazo Armando ya que estamos grabando su parque aquí andamos bueno no es un parque sino que es donde él hace sus tiktoks y bueno pues le vamos a grabar un poquito el parque como se mira así que vamos a darle y let's go be careful ok? look at that esta mosula mire cuidado mi hijo cuidado porque si te caes ahi eso esta hondo that thing is deep all the way down I will not be able to take you out if I go if I jump in I will die too because I don't know how to swim I don't know how to swim a veces this thing sometimes is dry because no water now this thing is big it's a lot of water I like to walk here better than Highland Park what do you think? yeah there's like more like more to see right? so no se para que hicieron esto so vamos a seguir grabando pero ahí viene gente cada vez que venga gente el otro every time we see people we got to move the cameras so that's ok no creen algo no? no importa no importa yeah so vengo grabando este light ok look like this looks nice I had my hair like that when I was younger ok we can see hold on let me turn the camera ok what's up what's up you look good right? it looks nice looks nice but when the air is like I would kind of like you to like kind of cut this you want me to cut this? so you don't want you don't want to let it go? no yeah you want it to grow or you want to like cut it down? no you don't know I want me to cut this I'm going 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 to cut that I'm going to grab you a lot of people there's a lot of people but here right now there is no water there's no water there's no water there are those exercises or oh my God hey there he's a lot ahí están practicando creo que un vals, con 15 años sabes que quiere decir eso, es lo que son niños, se pueden ahogar ahí solitos son como las seis y media, oh no pongo el tiempo, voy a parar un rato en el teléfono para poner el tiempo que es así que vamos a darle, let's go, bueno pues aquí vamos de nuevo, este es el parque Boys Park ¿Quieres ir desde el otro lado? como que no hay mucha gente ahorita también como que quiere llover usualmente esto se llena de agua, ¿verdad Iker? a veces esto se llena de agua, ¿verdad? el otro video que soltemos hacer el otro video es como, como, no, 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 yo era como, gordo gordo en otros videos cuando mi hija... en otros videos cuando mi hija... Estas vas a ser más altas de mí Estas vas a ser más altas de mí Pero no, no hagas eso porque vas a recorrer Yo no quiero... ... tu mierda Ok, vamos a dar vuelta otra vez para los otros lados Está bueno que no hay gente, solo voy a ir grabando Como se mira al parque y vamos, vamos ¿Y qué quieres? No, no te vas a ir, no te vas a ir No te vas a ir, no te vas a ir Un hombre fuerte ¿Quieres agua? No ¿Qué es eso? Ok, vamos a subirla, el puro está roto Nos vamos por aquí, damos vuelta para allá Vamos a ir a este lado Está llenando de agua esta cosa A ver si no hay... A ver si no hay... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah... vamos a ir a este lado estamos averiguando donde es que se hace tantos ticsos de este Armando bueno el Armando tiene un video que se ha hecho ahí en este lugar también me di que antes se le daba miedo brincar aquí ahora he jumps real real fast vamos a ir no se lo toque no se lo toque no se lo toque vamos a ver vamos a ver huele a pescado el otro video que yo les grabé por cierto lo edite le puse una música de fondo y tiene copyright y lo voy a tener que volver a editar otra vez es para allá abajo que se llama Highland Park y aquí es el Boy's Park Boy's Park no te vas a mojar porque ya mojaste el zapato y lo tuvimos que lavar otra vez vamos a ir ya tenemos otro video un poquito quieres correr o quieres agua o yo voy a ir o aquí o lo voy a ir hay algo aquí voy a ir no ¿Quieres un pesco? ¿O no quieres? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Puedes tener un pequeño pescado? No, hay que ir más para el pescado tenemos que ir a comprar ¿Está bien? Es el lido ¿Verdad? Si, usamos como esto es como lo que es pero no es como no es como como lo que es no sé cómo se pone cuidado hay otro río otro río bueno pues nosotros vamos a seguir caminando hasta allá abajo y creo que hay dos puentes más y le hemos que ir grabando, no importa que el video se haga 20 o 30 minutos vamos a darle mirad a ver mirad a ver y viene icar cuidado porque este va a querer como un filme jajajajaja No puedo Y no necesitas correr Ok no voy a caer No digas Esa palabra no mames wey ¿Dónde la escuchaste? ¿En tu video? Esa palabra no es mala No lo digas Falta que pongan ahí los muelles Miren todos los que están ahí Ahí ponen unas tablas Y no pueden entrar hasta allá pero ahorita no las han puesto Agárrense Porque va a haber muchos videos de Armando ahí Cuando pongan todas esas tablas Ah ya me cansé Armando verdad que cuando pongan todas esas tablas Ahí van a estar tus videos Van a ver Cuidado wey Aquí también hay vandalismo Mira como pintan los signs Nervas Wayland Nervas Wayland Trancing Tak Counting o Middle 6 Open 7 days a week Open Sunrise 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 Ojalá cuando esté editando este video no esté el ruidero Porque Se va a escuchar feísimo Tengo otra cámara que es una Canon Solo para hacer vlogs Y cuando Este Grabo Es un ruida Ok le voy a tomar unas fotos a Iker Y les voy y se los pongo en la En el video Bueno pues ya le tengo unas fotos a Iker Y este es el DAC miren Este está cerrado Me tomo fotos a mis chiquis Y esto estaba Security para Estaba Estaba bien para que Iker estuviera Tomando sus fotos aquí Y yo vaya mira Aquí está otro puente Pero nosotros nos vamos a ir hasta el de allá abajo Allá andan pescando gente Según dicen que estos pescados no No good Porque son de drenaje No sé La verdad no sé si es cierto Pero mucha gente viene a pescar aquí Se agarra pescados grandes Este río miren Está inmenso Ya están pescando Ya están pescando Una chelita ahí Ya vamos 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 Miren allá Miren allá Voy a pasar You want to go all the way down? Let's go Vamos a ver que hay para allá miren Aquí ya la salida Pero vamos a ir para abajo A ver que es lo que hay Si vemos que hay gente Tomando allá abajo Ya no Vamos a ir 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 ¿Está cayendo o qué? ¿Está bien? ¿Está bien? Jajaja Jajaja Mira cuántas cañas Jajaja 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 Nunca me he venido para acá Jajaja Cuidado Cuidado Te vas a sacar güey No se si es peligroso No me estoy metiendo Pero Hay hasta otra puente Para salir Están pescando mucha gente ¿Están bien? ¿Están bien? No, no, no No se si es posible ¿Están bien? ¿Están bien? Sí Están bien i'm gonna tell my brother to show me how to do it and then when you come back to me you or maybe i tell him to show me how to throw the thing because you have to know how to use it i don't like suck it but you have to use bait for it you like put it in as a drink and when you feel something if you feel like a fish eating it then you have to like do that oh yeah you have to like reel it back in i don't know hey what's up man what are you doing here with your friends that's good you know if i go over there and there's no people drinking back there or they do i want to go where is this oh it's the first time you come in here oh man you always move from there i don't live over there no more you don't live over there your dad is still living there no but you sold the house or what no that's not i was renting it you rented it where do you live now holla park oh yeah i told you guys take care buddy all right nice to see you bro you you want to go there don't go too far okay because my my people drinking over there oh look at the things los patitos let's go like a few more uh there's a lot of moscas here oh look at that hey don't go over to her come on let's let's go back because here is no people look at it they might do something to us and nobody is going to help us okay we are going to go back a little bit because they are my people drinking they might do something to us and nobody is going to help us okay okay you want to go all the way now but there's no people in here scary okay 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 here is another a puente and we are going to go to the house so yeah a lot of people uh a lot yeah a lot of people were uh uh the hobbit their hobbies uh ah, pescador voy a intentar decirte algo en inglés, ¿verdad? y luego... no lo sé probablemente lo diré después cuando estemos en el carro, ¿ok? bueno, pues aquí vamos corriendo si no me dijo que me quiera si te caes, ni cuenta, ni te voy a poder ayudar yo ya pregunté, lo quiero llevar al gym pero tiene que ser de 12 años, 13 años para que pueda ir al gym eso es lo que me miré antes, creo bueno, pues vamos a seguirle dando otra vuelta ahorita les grabo cuando subo en la escalera así que vamos a darle y vamos bueno, pues ya venimos después de ir hasta allá abajo regresar correr las escaleras y no sé, me estoy viendo como más viejo, más cansado ¿qué pedo, bro? ok y esto los años no pasan de embalde, compas ya son este ah de cuantos añitos que he hecho videos y hoy en este video me estoy viendo como que más cansado estos últimos meses he trabajado desde 5 de la mañana a 3 y media, 4 de la tarde ahí 11, 12, ahorita de vez en cuando ok vamos a grabar ¿Quieres correr? y volviendo ¿Quieres hacerlo? ¿Sí? ¿Quieres hacerlo? no vamos a ir por otro lado hay gente haciendo ejercicio también ahí vamos a darle a nosotros aquí voy con Iker vamos a subir corriendo y bajamos al otro lado ok 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 pues ¿Estás detrás de mí? ¿Estás detrás de mí? ¿Estás detrás de mí? ¿ok? ¿Estás detrás de mí? ¡No! No te preocupes yo no me gusta ir con las maridas ¡Banco! ¡Vamos! ¡Vamos! salimos de acá mira esta es la parte de Oyster Park que chido, se miran no? bueno para aquí ya vamos de salida ya vamos de salida lo que pasa? quiero hacer un bus voy a hacer un bus ok, vamos, vamos estoy pidiendo tu operación muchachos cuidado, no te vas a caer 1, 2, 3, go cuidado, cuidado se va a caer no no viene oh viene, viene se agarra se agarra se agarra el hongo si porque estaba más corto no, vamos a hacer uno de arriba abri y abajo vamos a hacer ejercicio voy a parar de grabar vamos a correr un poco arriba y abajo y luego vamos en el auto y vamos a terminar el video ahora hace sentido bueno pues ya vamos de regreso a la casa a la casa ya nos toca nomas espacio para caminar y ya vamos de regreso Iker, estás bien? estás cansado? sí ok bueno mi gente pues eso fue todo por hoy espero te haya gustado el video si te gustó el video suscríbete coméntame y nos vemos hasta la próxima goodbye bye